...por uno de los laterales del Paseo de Gracia y lo hacen en medio de un sonoro agrio abucheo con gritos de no a la guerra, con silbidos, con gritos también en contra del Partido Popular. Una cita más en Ceuta, Miguel Ángel Mendoza. Pues el primer dato que podemos ofrecer es el de 35.000 personas, eso significa prácticamente la mitad de la población de Ceuta se ha echado a la calle. Manos llenas de blanco, la gente ha querido mostrar la solidaridad con Madrid. Gritos en contra de ETA y sobre todo el público de Ceuta ha querido ser solidario porque así lo expresa dentro de su propio espíritu. Como decimos, la mayor manifestación de la historia de ETA. La anterior, por dar un dato, fue la de la solicitud de la autonomía hace 10 años con 20.000 personas. Un poco se repite la escena por todos lados. Son las 8 y un minuto, 7 y un minuto en Canarias. Estamos en tiempo de hora 20. Yo creo que es buen momento para que recordemos los datos informativos con los que iniciábamos este recorrido hace ya una hora. Pedro Blanco ha comparecido de nuevo el ministro del Interior, horas después de que lo hiciera el presidente del gobierno. Y tenemos ese otro dato informativamente significativo que es una llamada al diario. Vamos a recordarlos. Sí, son los dos grandes titulares, además de la movilización abrumadora en toda España. Por un lado, el ministro del Interior en su comparecencia insistía en que la de ETA sigue siendo la principal hipótesis en la línea de investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Apenas unos minutos después de que el ministro informara de esta manera, en rueda de prensa en la sede del Ministerio del Interior, Gara hacía público ese comunicado muy breve, una llamada anónima al diario Gara que decía hablar en nombre de ETA y que declinaba cualquier responsabilidad en lo ocurrido ayer en Madrid, en ese atentado múltiple contra cuatro trenes. Bien, es cierto que ya algunos miembros del gobierno, como Javier Arenas, han insistido en que no ofrecen ninguna credibilidad al comunicado de ETA, que ETA sigue siendo la principal hipótesis en la investigación policial. Una teoría a la que se ha sumado, por ejemplo, también el presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga, definitivas responsables del gobierno que están participando en alguna de las muchas manifestaciones que hoy se desarrollan en toda España. Bueno, el presidente Andarja también horas antes había prevenido a la ciudadanía sobre la nula credibilidad que debíamos otorgar a los comunicados de ETA, solo que esto contrastaba con la total credibilidad que se leyó, credibilidad y difusión, al comunicado en el que la banda anunciaba la tregua en Cataluña y admitía el encuentro de Carlos Rovira con la Cúpula de Terra. Bueno, algunas noticias más que nos deja este día, el hallazgo de esa mochila cargada de explosivos que no había detonado y que puede dar un vuelco importante en la investigación. Se sabe que iba cargada de goma 2, goma 2 fabricada en España, ese tipo de explosivo, y que los detonadores eran de cobre. Fuentes expertas en la lucha antiterrorista insisten en que los detonadores que habitualmente utiliza ETA no son de cobre, sino de otro material. De aluminio. Efectivamente, de aluminio. En esa mochila iba también un teléfono móvil que es el que hubiera servido de temporizador, bien a través de una llamada, bien a través de la alarma programada en el teléfono móvil, en fin, el teléfono hubiera sido el detonador. Esa mochila, ya les digo, puede servir para avanzar en las investigaciones. Nos conviene recordar también que hay 199 muertos, que son 1.463 los heridos, y que todavía hay 38 de extrema gravedad en estado crítico, y que hay 21 en estado muy grave. Y en todo caso, Carlos, conviene recordar también un asunto que hemos contado hace algunos minutos. La comunicación que le enviaba la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ayer una circular a todos los embajadores españoles en el mundo, en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de sus respectivos países, en los que están acreditados y ante los medios de comunicación, la autoría de ETA en los atentados terroristas de ayer en Madrid. La circular, a la que ha tenido acceso la cadena SER, fue remitida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores poco después de las 5 de la tarde. Es decir, cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid, Ernesto. Sí, recordamos, en el mensaje se acusa textualmente a alguna fuerza política de estar confundiendo la opinión pública sobre la autoría de la matanza. A continuación, Ana Palacio aseguraba que el ministro del Interior había confirmado la autoría de ETA por el explosivo utilizado y por el patrón de los atentados, así como por otras informaciones que no se han hecho públicas, decía. Después ordenaba a los embajadores, deberá vuestra excelencia aprovechar aquellas ocasiones que se le presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir en torno a quien está detrás de estos atentados, firmado Ana Palacio. A la hora en que se enviaba este comunicado, Carlos, el gobierno ya conocía el hallazgo de una furgoneta con detonadores explosivos y una cinta de audio en árabe que abría la hipótesis del terrorismo islámico. Sin embargo, anoche, ya un dirigente del Partido Popular, su responsable en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Aristegui, aventuraba otra hipótesis todavía más enrevesada que hubiera sido ETA y que hubiera dejado esa cinta, que se puede adquirir en cualquier establecimiento, como elemento de distorsión para confundir, digamos, a los investigadores. Y que esto sería una estrategia en la que abundaba a partir de unas declaraciones hechas por la mañana por el antiguo portavoz de Batasuna, Arnaldo Teg, en el sentido de que pudieran ser ARABES. Solo que los autores del atentado, solo que aventurar que hubieran podido ser ARABES no era una aventura extraña por la naturaleza de los atentados. ¿Qué ventaja tiene que sea ETA? Sí, está el gobierno empeñado en que sea ETA. Yo creo que habría que hacer una pregunta. Cuando la ministra, si no sabía a esas horas que había dudas, es una irresponsable. Y si lo sabía, es una mentirosa. Cuando manda una comunicación de ese tipo a las embajadas, induciendo a que los embajadores intoxiquen, porque intoxicar es transmitir algo de lo que no se está seguro como seguro, intoxiquen sobre la autoridad ETA, hay que preguntarse qué interés tenía Ana Palacio, qué ventaja le encuentra. Porque yo probablemente me quedo más tranquilo si no hay españoles capaces de hacer eso. Si de ahí me horroriza el crimen. Pero en todo caso, prefiero que esas alimañas estén más lejanas, tengan menos contactos, haya que tener menos contacto con ellas. Entonces la pregunta, yo me siento ahora mismo, perdona la reflexión porque yo me siento muy tranquilo haciendo ahora. Yo me siento atrapado en una manipulación. La manipulación tiene fecha de caducidad, que es el domingo. Mientras tanto, no puedo actuar con libertad porque hay cosas que por respeto a los muertos yo no puedo decir. Y sin embargo, cada día tengo más dudas de que el ministro del Interior está mintiendo porque no me puedo creer que sea tan incompetente de no haber traducido una cinta del árabe en 30 horas. Y no me puedo creer que eso sea tan incompetente como no para no saber de quién son los contratos o cómo se gestionaron los contratos de los teléfonos móviles que se han encontrado. Por lo tanto, empiezo a sospechar que el ministro Aceves, que no sé qué pinta y me ofende que esté en esa manifestación, está manipulando con fines electorales el dolor de mil y pico personas y de todos los españoles. Decía que eres extraño que 36 horas después, un hallazgo que parecía un elemento importante en la investigación, cual es el de las cintas con versículos coránicos, que se utilizan parece para la enseñanza de la religión islámica, no se hayan traducido. Yo iría un poco más. No solamente es extraño, es inverosímil. Es decir, los servicios secretos españoles ya mucho antes del 11 de septiembre ha estado haciendo cantidad de escuchas a grupos que eran sospechosos de estar cercanos a grupos musulmanes radicales, etc. Pero son larguísimas y complicadísimas escuchas que han sido traducidas en su momento. Es decir, es completamente inverosímil que tarden 30 horas en traducir una cinta y si no traducirla textualmente, por lo menos dar una idea de qué es lo que es. Es decir, aparte que hay policías que son de origen musulmán y que además este tipo de casetes si es una caseta con contenido coránico, además es un árabe asequible porque es un árabe clásico que es un árabe común a todos los árabes. Yo hay una cosa, con toda la prudencia que nos hemos recetado y que yo ayer especialmente seguí y que quiero seguir hoy. Hay una cosa que es que, bueno, en fin, pasar por tonto pues tampoco me apetece, ¿no? Y bueno, resulta, en fin, sospechosa esta actitud de tratar de cargar este asunto a ETA venga bien o venga mal sin ver otras posibilidades que empiezan a ser bastante razonables. Bueno, que vamos a tener tiempo de analizar todas estas cuestiones y que ustedes aporten su punto de vista sobre los datos informativos que hemos ido conociendo. Ahora es el momento de volver de nuevo a la calle, volver a la calle de Madrid, la calle con más calor que nunca. Vamos al punto de partida teórico de esta manifestación. Plaza de Colón. Al lado de la pancarta se dice ETA, no, asesinos. Empezamos a ver otro tipo de pancartas con este lema, Alcaeda, asesinos. Sandra, Sandro, Ester y Ana Belén son tres chicos muy jóvenes, han venido de Alcalá de Henares. ¿Cuántos muertos ha habido en Alcalá de Henares, Sandro? Unos 72, más o menos. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cuál es el sentimiento en Alcalá? Pues bastante triste, porque la gente está indignada por lo que ha pasado. ¿Solíais coger este tren vosotros? Pues a veces, sí, bastante a menudo. ¿Habéis ido a clase hoy? ¿Cómo habéis pasado el día? Pues no hemos hecho mucho, hemos hecho más debates hablando de lo que es, pues lo que ha pasado, todos los muertos que han habido. Los tres están empapados, tienen el pelo mojado, los pies también mojados, y Ester, ¿qué reflexión, qué mensaje quieres dejar un día como hoy? Pues es que, no sé, que es muy lastimable, es que es de lo peor, es muy triste, y todos aquí, estamos sufriendo todo por lo de las familias, y por los muertos, y... ¿Tenéis algún conocido que haya muerto, o que esté herido? No, pero hemos visto gente que se ha derrumbado cuando se han enterado de que han muerto sus familiares, y de lo peor. Un poco como a todos los demás, permíteme, María Olalurido, porque estábamos viendo unas imágenes de la manifestación de Barcelona, estábamos viendo cómo los políticos, algunos al menos, yo he visto una imagen a Giuseppe Pique y a Rodrigo Rato, que estaban en la manifestación de Barcelona, como eran trasladados entre empujones de la gente por un cordón de la gente de seguridad que los han metido en un parking. Tenemos comunicación con Soledad Domínguez, Barcelona. Buenas tardes, pues Giuseppe Pique y Rodrigo Rato, como decís, han tenido que abandonar la manifestación escoltados por la policía. La manifestación había transcurrido con tranquilidad, en silencio. Se ha dado por finalizada después del Cández de los Osells, justo antes de las 8 de esta tarde, pero justo después se han producido gritos de asesinos, asesinos. Un grupo de manifestantes perseguían a Giuseppe Pique y a Rodrigo Rato y al final han tenido que abandonar la concentración por detrás de unas de las vallas de seguridad que había instalado la policía. Ha sido o están siendo los últimos incidentes en esta parte final de la manifestación de Barcelona que, como decimos, había transcurrido con tranquilidad y todavía miles de personas siguen concentrados aquí en la plaza de Cataluña, de pie a inmóviles, siguen blandiendo las pancartas, hay gente con el rostro pintado, con flores en la mano, siguen las velas encendidas y hasta ahora estos signos habían sustituido a los gritos en la manifestación de Barcelona. Pues, desde luego, nada edificante que unos representantes públicos como un ministro o el responsable de un partido en una comunidad como este de Pique y parlamentario autonómico pues tenga que salir de esta manera. Es una vergüenza impropio de una tierra civilizada y democrática como es Cataluña. De un representante del 16% de la ciudadanía catalana. Aunque sea representante solo de sí mismo. Pero es que además lo es. Pero es que no ha ocurrido en ninguna otra de las provincias españolas. Es vergonzoso y es indignante que después de veintitantos años de democracia un ciudadano no pueda manifestarse libremente. Los demás tienen derecho a decir lo que piensan pero siempre hay un límite que es el respeto y sobre todo el derecho a manifestarse. Son como los grises pero vestidos de paisanos los que han obligado a irse a la manifestación. Tengo la certeza de que eso es rechazado por el 98% de los asistentes a la manifestación. Pero seguro. Por lo que lo digo porque si yo le diera que no pues no me haría tan impopular. Son grises vestidos de paisanos. En una consultación de este tipo miembros alterados de este tipo por la magnitud que tiene miembros alterados aunque sea en pequeño grupo puede haberlos. Nunca estamos libres ayer después de la masacre provocada en Madrid. Ese pequeño grupo son grises vestidos de paisanos. Recuerdo que había gente que llamaba reivindicando la colocación de bombas en edificios en inmuebles etcétera. Alguien puede pensar que en su sano juicio alguien haga eso. Bueno pues lo hace. Nos vamos a otro de los puntos el punto intermedio de la manifestación de Madrid. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Cibeles? Pues no sé si estáis escuchando los gritos los aplausos se acaba de producir y sabéis que estábamos acostumbrados a la imagen de la Cibeles siendo subida por los jugadores del Real Madrid o por los capitanos del Real Madrid tres jóvenes se han encaramado a la figura de la Cibeles a la fuente le han atado al cuello una especie de bolsa negra que simboliza el luto y un ramo de olivo que simboliza la paz. Eso es lo que se acaba de producir ahora mismo aquí el símbolo el gesto que se ha acabado de producir aquí en Cibeles y estamos con una familia una familia que ha venido aquí a manifestarse estamos con Ángel buenas estamos con Olga su mujer y con la hija Elena buenas noches Ángel que queréis decir como esta presencia pues nada nuestro apoyo a todas estas familias que deberían estar aquí igual que nosotros podríamos estar ahora donde están ellos y nada la rabia que nos ha surgido desde el primer momento que no la podemos trasladar a ningún sitio traerlo aquí manifestarnos en este en este orden en este silencio y que todo desde la más tierna edad por eso estamos con los niños pues deben comprender que no conduce a nada esta esta barbaridad del terrorismo estas injusticias que unos señores se creen tienen más poder porque pueden matar en cualquier momento y no sé estar aquí por lo que no puedan estar me gustaría que estuviésemos todos como dice mucha manifestación que aunque somos millones aquí todavía faltan 200 y nuestro apoyo y nuestra solidaridad con toda esta gente bueno pues un abrazo desde aquí a esa familia la de Ángel Olga y su hija de Elena que están también una familia más en esta contestación que es una manifestación de este tipo son manifestaciones muy familiares ¿verdad? es cierto que a veces los padres pues decidimos llevar a los hijos para que vayan que se yo empapándose no ya de la lluvia sino de los sentimientos de solidaridad de los mejores sentimientos hacia los demás y que yo creo que actos así suponen energía renovada para los habitantes de una ciudad golpeada como lo es en este caso Madrid punto final de la marcha plaza de Atocha que está ocurriendo por allí aquí Carlos la gente sigue totalmente concentrada no se puede mover desde las 6 y media de la tarde aquí no se ha movido un alma porque es imposible avanzar por ese paseo del Prado desde la glorieta de Carlos V estamos con Sonia Sonia farmacéutica tiene su negocio de botica aquí muy cerca de la estación ayer cuando llegó a trabajar ya conocía la tremenda noticia ya conocía que un tren había reventado por varias explosiones en el interior de la estación de Atocha y antes nos comentaba una cosa que yo quiero que nos vuelvas aquí a comentar ¿qué sentiste? ¿qué es lo que viste cuando llegaste a tu trabajo? pues cuando llegué a mi trabajo estaba totalmente todo desierto no había nadie por la calle solo se oían las sirenas de policía y los coches de ambulancia a pasar y no había nadie por la calle era una cosa desoladora hoy has venido aquí hoy evidentemente hay mucha más gente han salido a la calle para decirle no a los terroristas ¿qué quieres tú manifestar aquí con tu presencia? pues que bueno la verdad es que estamos todos horrorizados con lo que ha pasado y queremos que esto no vuelva a ocurrir porque esto no se puede permitir o sea tienen que hacer algo importante todos juntos para evitar que esto vuelva a ocurrir también estamos Carlos con Javier Javier es un alumno de 11 años de edad hoy ha dicho me ha comentado que ha ido a clase pero Javier las cosas no estaban no había mucha gente ¿verdad? no ha sido un poco rara las clases porque hemos solo así salido al patio y haciendo cosas de solidaridad y eso Javier no sé si me escuchas Javier no vamos a intentar que te escuche no te preocupes yo creo que te escucha trasládale si no la pregunta a ver si Javier te quería preguntar una cosa la clase de hoy la había dedicado a hablar de todo esto con el profe bueno sí pero sí ha sido así porque nos ha hablado que en los colegios vascos han ocurrido cosas que les enseñan otros tipos de cosas a los niños en vez de como a nosotros y eso y qué más que más cosas nos ha dicho en relación con pues qué sé yo de los terroristas de la necesidad de respetar a los demás de vivir en paz pues nos ha dicho que no hay que hacer el mal y que han hecho o no sé qué que han hecho el atentado pero no sé por qué porque no lo entiendo nadie lo entendemos Javier muchas gracias hasta luego yo sé que es un poco el mensaje de lo obvio verdad todo aquello pues qué le mueve a uno a ir a una manifestación de este tipo en el fondo casi nada porque quiero decir no le mueve casi nada específico sino eso que decíamos antes el hecho de compartir un sentimiento de qué le mueve a uno pues saber que hay gente que ha sufrido que está sufriendo muchísimo a lo largo de todas estas horas y que en el fondo pues este es el duelo que una ciudad le tributa a todos aquellos que están padeciendo ese sufrimiento en este momento que te mueve a acudir ante alguien que ha sufrido un desgarro humano terrible pues te mueve el decirle oye me acuerdo de ti estoy contigo necesitas algo necesitas la simple compañía yo creo que es un poco eso de manera que entiendo que a veces pues preguntamos cosas la gente expresa simplemente decir estar aquí decir no a ETA es obvio decir no a ETA no al terrorismo islámico no al terrorismo en general no al terrorismo que sea bueno pues simplemente estar aquí acordarnos de los que están sufriendo y de los que no están un poco es eso ¿verdad? vamos a seguir el recorrido por la España de las manifestaciones ¿ha ocurrido alguna novedad? ¿algún hecho informativo digno de ser contado en Sevilla José Antonio Borresti? pues decimos en nuestra anterior conexión que la cabecera está colapsada que la policía ha podido abrir paso a los sevillanos que se agolpan en las aceras desde Santa Justa hasta el final de esta manifestación al Parlamento Andaluz y lo que podemos decir Carlos es que es tal el requero de gente que ha acudido a esta manifestación que la cabecera ha tenido que disolverse a mitad de la misma no va a llegar al Parlamento Andaluz al final de esta manifestación sigue lloviendo en Sevilla y se espera que esta manifestación sea histórica porque fuentes de la delegación del gobierno nos habla de 600.000 personas la lluvia y el viento no impide que acudan más sevillanos es impresionante Carlos la gente va con crespones negros algunos con las caras pintadas con el símbolo de la paz pancartas improvisadas con no al terrorismo y sobre ese comunicado de ETA al diario GARA el presidente Andaluz Manuel Chávez acaba de decir que no cree en este tipo de comunicados y hace un llamamiento a que se reúnan mañana todos los líderes políticos en España los comunicados de ETA no le voy a prestar ninguna atención no se la he prestado nunca y tampoco se la voy a prestar en estos momentos yo voy a estar lógicamente a la información que diga el gobierno espero que se traslade a través de la información del gobierno la verdad de lo que está ocurriendo y de las investigaciones ayer esta mañana he señalado la necesidad de que quizás esta mañana mañana por la mañana debería haber una reunión entre todos los líderes políticos y que se pudiera valorar la situación y ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo en relación con las investigaciones pues esto es lo que decía el presidente andaluz Manuel Chávez hace unos minutos y como decíamos Carlos pues la cabecera se ha disuelto y miles de sevillanos pues que van a acudir al parlamento andaluz el final de esta manifestación aquí en Sevilla en la capital andaluza con Antonio Urreste ayer Emilio Contreras era el que subrayaba lo que para él era una ausencia inexplicada ¿no? ¿por qué no se ha reunido la diputación permanente? ¿por qué ninguna autoridad ha tomado la decisión de reunir ese órgano o cualquier otro inventado este de que se reunan los líderes por lo menos ¿cómo no el presidente del gobierno se ha reunido con los principales líderes parlamentarios para un intercambio? él dice que ha comunicado que se ha puesto en contacto con los líderes no es la noticia pero el poder legislativo que son las cortes tiene su órgano de intermedio entre la disolución y la aparición y la creación de las nuevas cortes que es la diputación permanente y el poder legislativo es autónomo yo creo que deberían haberse reunido quiero decir si me permitís que lo que he dicho a propósito de Piqué lo habría dicho en los mismos términos si al que hubieran obligado a refugiarse en un garaje hubiera sido por ejemplo Caro Rovira habría dicho exactamente lo mismo bueno que vamos a seguir el recorrido por las manifestaciones a ver qué es lo que está ocurriendo en Palma de Mallorca Samad Hoffman aquí la verdad es que la foto hay que tomar una foto aérea de lo que es para que encabece el titular de que estamos ante la mayor manifestación en la historia de Baleares 150.000 personas están todavía pasando por el punto en el que tenemos nuestra unidad móvil para que nos hagamos una idea la manifestación salía en la plaza de España y tenía que acabar unos 6 kilómetros más adelante en la sede del Gobierno Balear en el Consolat de Mar ya a falta de unos cuantos metros para que llegue la cabecera a esta sede del Gobierno Balear pues todavía sale gente desde la plaza de España grandes pequeños padres gente con un carrito todo el mundo ha querido salir el tiempo se ha portado hace una noche pues bastante bastante buena y queríamos decir pues también pues eso que la gente ha querido salir a la calle la última manifestación era la protesta contra Miguel Ángel Blanco eran 40.000 estamos ya hablando de 150.000 personas por lo que respecta a la cabecera en el reparto de ministros a Baleares le ha tocado la ministra de Administraciones Públicas Julia García Valdecasas y en Canarias en concreto en Tenerife ¿qué sucede en Afarco? bueno pues desde aquí podemos contar que hay aproximadamente unas 200.000 personas que sigue llegando personas a este céntrico punto de Santa Cruz la gente se resiste a irse en este final de trayecto que es la Plaza de España donde se acaba de hacer unos 5 minutos de silencio a las 6 y poco comenzó arrancó la manifestación se han visto muchas autoridades incluso al ministro de defensa Federico Trillo que hay que decir Carlos que fue recibido en medio de unos muy efusivos aplausos aplausos para Trillo quien lo iba a pensar ni el propio Trillo en su desplazamiento en Tenerife ¿eh? iba a decir una maldacae ese Carlos Canicero que nos vamos a ir a Murcia María José Larcón hola buenas tardes desde Murcia se ha disuelto ya la manifestación aquí todavía sigue saliendo la manifestación aunque parezca incongruente lo que estoy diciendo difícil explicar cómo hay más gente pasando que la que en las aceras esperando nunca antes hubo tanta gente en la calle en Murcia manifestándose con un mismo sentimiento de emoción y con la ministra de Medio Ambiente Elvira Rodríguez que ha ido en la cabeza de esa manifestación escoltada por el gobierno autónomo en pleno con Valcárcel a la cabeza y con la presidenta de la delegación de la asociación de víctimas del terrorismo de la región de Murcia acompañada también del delegado del gobierno y representantes de todos los estamentos sociales culturales de la región de Murcia hace frío ahora después de una tarde muy caliente muy emotiva y muy sentida en la capital murciana Melilla ¿qué sucede por las calles melillenses? Toño Ramos Una manifestación que hará historia a la policía le resultaba imposible contabilizar más de 40.000 personas no se distinguía la cabeza de la cola porque la ciudad ha quedado totalmente colapsada personas que querían estar en la concentración y han dejado tirados sus coches en mitad de la carretera gente que se ha unido detrás de una pancarta institucional que llevaban las principales autoridades de la ciudad representantes de las comunidades religiosas de la patronal partidos políticos y también de sindicatos y entre esa multitud el dolor triste la cara rota de Loli Martín que está con nosotros es la madre de Antonio Molina el guardián civil que era de Melilla estaba destinado en Madrid que con su muerte evitó la masacre en diciembre del 2002 Loli muchos recuerdos esta vez no pudo ser tendré que decir a todos que en el momento del atentado estuve con todos los madrileños he estado en Madrid con todos ellos he cogido el avión a las 10 de la mañana para estar también en mi ciudad quiero estar con todas las víctimas del terrorismo que no ocurra más sea de la ideología que sea el terrorismo son asesinos que no mueran más personas no más sangre quiero estar unido en el dolor de todas esas familias y de todos los madrileños puesta ya no más muertes Loli Martín Loli Martín que perdió a su hijo lo recuerdan ustedes en el momento en que dieron el alto a un coche en la cartera Nacional 6 que es la cartera que va de Madrid a la Coruña a la altura de la localidad de Villalba desde dentro uno de los ocupantes uno de los etarras disparó luego se acuerdan ustedes murió uno de los etarras otro huyó y lo detuvieron a su llegada era de pocas luces se ve también el tipo lo detuvieron en su llegada a San Sebastián donde acudió por vía férrea desde Burgos después de una peripecia de un día que le llevó hasta allí otro punto de encuentro Pamplona Ramón Huerte Hola Carlos que hay a pesar de que jarrea agua absolutamente sin precedentes la afluencia de gente a la manifestación de Pamplona hace poco más de media hora se disolvía la cabeza de la manifestación y todavía hay gente manifestándose por las calles todavía la cola no había salido de la estación de autobuses la verdad es que la capital navarra no es novata en este tipo de manifestaciones por desgracia y la gente está impresionada con el poder de convocatoria 110.000 personas se han manifestado son los datos recabados hasta ahora en la capital que tiene menos de 200.000 habitantes de población la ministra Pilar del Castillo ha estado junto con las autoridades locales y autonómicas en la cabeza de la manifestación han estado todos salvo los que no estaban de acuerdo con el lema de la pancarta que han estado sin embargo entre la gente hablábamos con Usu Ebarcos la portavoz de la coalición Afarroabay que se presenta aquí en Navarra con Usu Alcarta Asuna PNV Aralar Bacharrey nos decía que no podía menos que estar con todos con los madrileños con todos los navarros que se manifiestan en contra del terrorismo I can't believe the news today I can't close my eyes and make it go away How long How long must we sing this song How long How long Cause tonight We can't be as one Tonight Broken bottles under children's fields 8 y media 7 y media en Canarias Yo creo que es momento para detener un momentito el paso y para recordar cuáles son los datos informativos que han ido apareciendo a lo largo de la jornada Pedro Blanco Bueno pues sin ninguna duda la noticia ahora está en las calles en las de Madrid y en las de todas las ciudades de España Ya hay algunas cifras de participación ofrecidas por la policía en el caso de Madrid se habla de entre 2 millones y 2 millones 300 mil personas 600 mil por ejemplo en el caso de Sevilla también nos llegan noticias desde otras manifestaciones luego nos lo contarán 5 mil personas por ejemplo en Bruselas mil en Helsinki y así una larga lista de ciudades donde se suman al dolor al dolor español Los otros dos titulares los han aportado esta tarde el ministro de interior y ETA el ministro de interior comparecencia en su ministerio insiste en que la hipótesis de ETA sigue siendo la principal sobre la que Comás ahí trabaja las fuerzas de seguridad y cuerpos del estado pero no la única apenas unos minutos después de que compareciera Ángela Cebes el diario Gara informaba de un comunicado de la banda terrorista ETA a través de una llamada que ha realizado no solo a Gara también a la televisión pública vasca pasada a las 6 de la tarde es una forma habitual de la banda para realizar sus comunicados el comunicante ha pedido a ETA que su voz fuera grabada para que pudiera ser contrastada y comprobar que es la misma que anunció la truco en Cataluña la banda niega cualquier responsabilidad en los atentados de Madrid les hemos venido contando a lo largo del día novedades sobre la investigación el hallazgo de esa mochila cargada de explosivos el contenido lo que llevaba dentro algo sobre lo que con Javier Álvarez Javier buenas tardes buenas tardes podemos ampliar algún detalle más detalles que tenemos ampliados y algunos otros que son también sustanciales para la investigación según fuentes de la lucha antiterrorista todos los artefactos explosivos fueron accionados con teléfono móvil todos ellos activados y programados a través de la alarma despertador que tienen todos los teléfonos móviles la policía ha podido recuperar una mochila cargada con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en nuestro país del tipo especial C con sello ECO que se corresponde con la antigua marca de explosivo Riotinto este explosivo está enriquecido con nitroglicerina y lleva una serie de indicadores claros que detallan la fecha de fabricación la caducidad etcétera etcétera se trata de un material que se fabrica en España en la empresa páramo de masa en Burgos y que es la única empresa autorizada para la venta de este material todas las salidas pedidos desapariciones o otros inconvenientes que haya podido sufrir este material están también siendo investigadas el detonador utilizado es también de origen español del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Riotinto es un detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable que llegaba hasta la alarma despertador del teléfono móvil por lo que el propio programador o la vibración del apadato accionaba la carga explosiva las fuentes consultadas nos recuerdan que los detonadores utilizados habitualmente por ETA son de aluminio y los encontrados en la mochila son de cobre estos detonadores rescatados en esta mochila son idénticos a los encontrados en la furgoneta abandonada en Alcalá de Henares y también los mismos utilizados en el resto de las explosiones sobre el teléfono móvil nos han explicado que se trata de un tipo de aparato que se comercializa en toda España y que incluso habría podido ser adquirido en una partida de teléfonos de segunda mano la configuración de los textos del teléfono está en castellano y se siguen rastreando las posibles llamadas efectuadas o las recibidas esta mochila contenía además alrededor de un kilo de metralla compuesta por tornillos y clavos que estaban pegados al adhesivo rodeándolo según los responsables de la investigación de los explosivos la mochila fue encontrada en uno de los trenes y trasladada por un vehículo Z policial como un equipaje más perdido entre la catástrofe se trasladó a la comisaría de Vallecas y allí fue desactivado y remitido a las dependencias policiales de Canillas en Madrid donde los equipos artificieros están trabajando sobre él las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados habitualmente por ETA sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico aunque no dicen nombres concretos todas las fuentes apuntan a Al Qaeda o grupos afines a su filosofía radical un último dato respecto a la furgoneta se ha localizado un grupo de huellas dactilares unas encima de la rueda trasera izquierda cuatro dedos y otra en el capó del vehículo todas estas marcas dactilares están siendo cotejadas en los archivos de la policía gracias Javier enseguida vamos a visitar el tanatorio en el recinto de muestras de Madrid vamos a visitar también algunos de los hospitales para saber el número de víctimas de heridos cuál es su estado antes hablábamos de la comparecencia del ministro de interior Ángela Cévez podemos recordar recordar algunos de los talles más destacados con la ayuda de Ana Tarradíos Ana buenas tardes buenas tardes pues 30 horas después del trágico accidente el ministro de interior dice no saber nada sobre las pistas que abrieron la hipótesis sobre la posibilidad de que el terrorismo islámico esté detrás del atentado ayer nos adelantaba el hallazgo de una cinta en árabe dentro de la furgoneta localizada en Alcalá de Henares hoy le hemos preguntado por el contenido de esta cinta y además no hay ninguna pista ni ningún dato adicional más que el que ayer les di de la aparición de la cinta pero ni del contenido de la misma ni del registro que se ha realizado en la furgoneta han aparecido ninguna otra pista en esa misma dirección el ministro Aceves nos confirmaba y también algo que adelantaba ayer la policía tanto el explosivo como los detonadores encontrados son españoles lo que no sabe interior es de donde ha sido sustraída la carga en este momento se está investigando y además no se conoce cuando se puede haber producido la sustración le hemos preguntado también por el teléfono móvil encontrado en una bolsa que apareció anoche en la comisaría del puente de Vallecas después de que un TEDAX la confundiese con un objeto personal de una de las víctimas una pista material a la que fuentes policiales otorgan gran significado ahora mismo el ministro ha contestado que esta información que está ahora mismo en manos de la policía por cierto que tras el comunicado de Tangara desligándose de este atentado hemos preguntado al ministro su opinión no nos ha contestado porque se tenía que ir a la manifestación de esta tarde gracias Ana la cadena sales viene contando como la ministra de asuntos exteriores Ana Palacio envió ayer una circular a todos los embajadores españoles en el mundo en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de sus respectivos países en los que están acreditados la autoría de ETA en los atentados terroristas de ayer en Madrid la circular a la que ha tenido acceso la cadena SER fue emitida poco después de las 5 de la tarde es decir cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista de Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid estos son los datos más interesantes la materia informativa más interesante que tenemos en este momento el pabellón 6 de IFEMA el recinto ferial madrileño se ha convertido en el agujero negro de esta ciudad es la morgue del 11M por cierto pudiera tener algún significado que sea también 11 como aquel otro que conmovió el mundo seguramente serán disquisiciones inútiles porque cuando el golpe es tan brutal nos entregamos a disquisiciones y si fuera y si hubiera podido ser y si no fuera en fin que nos vamos al sitio más triste desde luego de esta ciudad tanatoria y femala de Maizoso en estas últimas horas ha aumentado aquí de forma significativa la afluencia de inmigrantes sobre todo después de que el gobierno haya prometido conceder la nacionalidad española a las víctimas y a sus familiares lo que ha hecho perder el miedo a los impapeles según los últimos datos hay todavía casi 60 cadáveres sin identificar se muestran fotos de los cuerpos a los que han venido aquí a buscar los suyos se les piden toda clase de datos e indicios además de practicarse otras pruebas científicas y si falla todo lo demás las pruebas de ADN pero claro de poco van a servir tampoco estas cuando los fallecidos no tienen ningún familiar en España y hay desaparecidos que solo han sido reclamados por amigos o compañeros de momento no hay un plazo límite al menos oficialmente para esta morgue improvisada y este centro de recepción de familiares y allegados que fue montada hace ya más de 30 horas y en la que todavía unas 150 personas siguen esperando noticias de los suyos saber si aquellos a los que buscan están entre las víctimas de esta gran tragedia gracias Eladio nos vamos a dar una vuelta por los hospitales donde siguen todavía algunos heridos algunos de ellos además muy graves en uno de esos hospitales en el infantil del niño Jesús se producía la muerte de Patricia un bebé una niña de 7 meses que había nacido en España aunque de padres inmigrantes romanos el Gregorio Marañón sigue teniendo el mayor número de heridos Javier Gregorí así es con una pancarta blanca donde se leía no al terrorismo los trabajadores del hospital Gregorio Marañón de Madrid se han concentrado frente a las puertas de este centro para unirse al menos de forma simbólica a la manifestación en Madrid con 95 personas ingresadas el hospital Gregorio Marañón sigue siendo el centro donde hay un mayor número de heridos 20 de ellos siguen en estado muy grave y 66 graves según el último parte médico desde ayer en este hospital se han realizado 36 intervenciones quirúrgicas aunque el trabajo ya no es tan intenso como nos explicaba hace unos minutos esta enfermera bueno no es muy bueno el sonido que nos llega en cualquier caso la enfermera según nos decía Javier Gregorí viene a decir que no hay la intensidad laboral y emotiva que había ayer cuando todo fue un auténtico frenesí entrada de heridos de gente con la cara desfigurada en fin todo lo que ustedes ya conocen en el hospital 12 de octubre el segundo que mayor número de víctimas recibió es el hospital del sur de Madrid Javier Torres al menos una buena noticia Carlos aunque sea limitada en las últimas horas cuatro personas han sido dadas y han podido irse a casa así que ahora mismo hay 68 heridos ingresados en este hospital universitario de ellos tres siguen en estado crítico uno está muy grave y 13 graves resguardados por la lluvia de la lluvia por el voladizo de la entrada principal se han reunido sobre las 7 de la tarde más de un centenar de trabajadores del hospital que han guardado 10 minutos de silencio rotos por unos aplausos atronadores en su memoria en la memoria de casi todos esos trabajadores aún había imágenes de lo que ayer vivieron aquí imágenes como las que tienen unos trabajadores de Renfe con los que he coincidido en la cola del taxi han estado trabajando 12 horas seguidas retirando de la vía restos de trenes del atentado sus caras cansadas sus monos amarillos cubiertos de grasa dicen que la vía está casi limpia a falta de retirar vagones durante esa limpieza dicen bueno que han encontrado esparcidos todo tipo de restos señales del horror vivido ayer y te decía que los trabajadores a las 7 de la tarde se han reunido a las afueras de este hospital desde luego no ha estado allí con ellos María su novio está ingresado en la UCI grave y no ha estado María porque solo tenía unos minutos desde las 7 de la tarde para subir a la UCI y ver a su amor durmió aquí ayer y también lo va a hacer hoy porque dice que no podría hacerlo tranquila en su cama en su cama La radio que hoy también es puro sentimiento. Este es tiempo habitual de información deportiva en la cadena SER. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué nos aportes del mundo del deporte para el sentimiento nacional, que es este hoy, el sentimiento de dolor y de cercanía de las víctimas? Pues que el deporte, evidentemente, es parte de la sociedad y que los deportistas, ante todo, son personas. Y que hay que decir que nos quedamos con tres iniciativas que realmente nos han llamado la atención. El Real Madrid y el Atlético de Madrid se han unido para jugar un partido, un partido amistoso frente al resto de futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional y el dinero que se recaude, evidentemente, va a ir destinado hacia las víctimas de la barbarie de ayer. Otro detalle, Pau Gasol, personalmente, ha pedido a su equipo a Memphis que esta noche, en el partido de la NBA, se guarde un minuto de silencio. Su equipo Memphis se lo ha aceptado y, por tanto, todo el pabellón con más de 25.000 personas lo van a aceptar. Y quédate con el último, el Bayern Múnich. Los que eran odiados en el día de ayer han dicho que están dispuestos a venir a Madrid a jugar un partido amistoso con el equipo blanco y que también el dinero será donado para ellos. Iniciativas muy bonitas, desde luego. Muchas gracias. Rodrigo Rato. Lo que pasa es que yo he visto unas imágenes que aquí, le digo, nos han llenado de indignación. Supongo que sería un grupo pequeño, pero un grupo de indeseables que les ha obligado a ustedes a salir escoltados y a refugiarse en un parking, si no era... parecía un parking, desde luego. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final de la marcha? Bueno, mi usted, la manifestación se ha colapsado en un momento dado, ¿no? Bueno, los organizadores, por lo que sea, no han previsto algunas cosas y los que estábamos en segunda y tercera fila hemos visto que la pancarta no avanzaba, ¿no? Y entonces, después de un rato largo allí, pues han dado puente de vuelta a la manifestación y efectivamente ha habido un grupo de personas violentas, tengo que decirlo, que, bueno, pues se han comportado o se comportan los violentos, ¿no? Es realmente terrible, sobre todo en unas circunstancias como estas, en las que hay doscientas personas asesinadas y mil y pico heridas, bueno, pues que haya personas que todavía crean que la violencia es el camino de expresarse políticamente, ¿no? En cuanto al... hemos llegado al sitio que teníamos que llegar, se suponía que íbamos a acabar donde hemos acabado. Lo que pasa es que, como le digo, la manifestación, los organizadores, pues... Bueno, yo no voy a entrar en esos detalles. Desde luego, bueno, hoy hay mucha gente en la calle, muchos millones de españoles, compartiendo, más que nada, pues un sentimiento, ¿eh? Dándole sentido a esta jornada lluviosa un poco en toda España, pero de manera que puede haber grupillos de este tipo en cualquier lado, ¿verdad? Lo hemos repetido hasta la sacia, lo cual no nos impide, pues, condenar un comportamiento de este tipo que es condenable sea quien sea el representante, no ya el representante público, sino ante cualquier ciudadano, ¿no? Tendrán otro motivo para reivindicar, otra manera de reivindicar sus posturas que agrediendo a quienes participaron en una manifestación o tratando de hacer... Bueno, pues sí. En fin. Bueno, mire, yo creo que en estos momentos, después de haber visto a las personas heridas y a las familias de los muertos, hay ciertas cosas que a mí personalmente no me impresionan. Me da pena que ver a gente que sigue utilizando la violencia para expresarse políticamente, sobre todo que en estos momentos en España todos deberíamos ser absolutamente contrarios a cualquier tipo de violencia y respaldar a nuestras autoridades en la defensa del orden democrático. Yo lo lamento profundamente en cuanto a discursos políticos que puedan o no abonar esas posiciones. No me parece que hoy sea el día para plantear ese tipo de debates. Hay cosas más importantes, por desgracia, en España en estos momentos. Yo lo creo que hay cosas más importantes. ¿Usted está convencido, ministro Rato, de que la mano asesina es la mano de ETA en esta ocasión? Yo estoy convencido de que tenemos un Ministerio del Interior profesional que nos ha protegido muchas veces y que debemos fiarnos de él. Creo que cometeríamos un gravísimo error si por razones políticas o de cualquier otro tipo empezáramos ahora a tratar de interpretar lo que los especialistas están interpretando. Ellos nos han dicho, lo ha dicho el Ministerio del Interior, que el patrón de actuaciones ha sido el que hemos vivido todos. No olvidemos que en Navidades estuvieron a punto de volar otra estación entera, el día de Nochebuena, ni más ni menos, y que hace, si no me falla la memoria, 15 días, no menos, detuvieron a dos personas con unos explosivos viniendo en la provincia de Cuenca, viniendo hacia Madrid. Por lo tanto, eso es lo que estaban buscando y la interpretación que hacen los cuerpos y fuerzas de Estado es esa. Pero el gobierno, como es natural y como ha hecho en todos los momentos, incluso cuando nos asesinaban un concejal cada 15 días, es respetar la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de Estado porque esté usted seguro que los que han asesinado a estos 100 españoles y personas que no eran españolas, pero que pueden serlo, pues acabarán en la cárcel. ¿Le otorga usted algún tipo de credibilidad al comunicado de ETA enviado a la televisión pública vasca y a Gara? Yo le otorgaré la credibilidad que le otorguen los cuerpos y fuerzas de Estado y le ha consejado a todo el mundo a hacer lo mismo. Creo que en estas cuestiones ETA no es la primera vez que se divide ante un atentado de estas dimensiones. Creo que en otras ocasiones anteriores en las que no mató a tanta gente, pero hizo cosas tremendas, siempre hace cosas tremendas, es decir, esto no es una cuestión de número, pero en cualquier caso en otros momentos también ha intentado escurrir el bulto. Yo me creeré lo que me digan los cuerpos y fuerzas de Estado y creo que la sociedad española hace lo mismo y todos deberíamos hacer lo mismo. Yo lamentaría que ahora se intentase buscar que todo el mundo se hiciera especialista en seguridad y en análisis de grupos terroristas para cada cual dar la versión que más pueda coincidirle con lo que desea. Yo creo que lo único que tenemos que desear todos es que nuestra policía y nuestra obrera civil detengan a estos asesinos y nuestros jueces los metan en la cárcel cumpliendo la nueva legislación con el cumplimiento íntegro de las penas. Y no me cabe ninguna duda que lo harán y además el ministro del Interior dará toda la información que tenga como lo ha demostrado, como lo ha dicho estos días y el gobierno es el primero que está interesado en que los ciudadanos españoles sepan la verdad. Bueno, al margen de esos pequeños incidentes anecdóticos a pie de página que han sucedido al final de la manifestación ¿Ha sentido usted la emoción que estoy sintiendo yo al ver cómo en este país se aunan sentimientos de tanta gente para salir a la calle, para lanzar un solo grito para decir en silencio, para compartir un poco, ¿no? Sí, yo he sentido una gran emoción de estar en Barcelona con tantos cientos de miles de barceloneses y de catalanes Tengo que decir que lamento que el presidente de la Generalitat haya preferido tener un eslogan distinto que en el resto de España con algunas omisiones que me han parecido que no eran apropiadas pero eso no me parece que sea lo más relevante lo que tiene usted toda la razón es que efectivamente es una muestra que no es la primera vez España ha salido ya, por desgracia, en varias ocasiones de manera multitudinaria contra la banda terrorista o contra el terrorismo pero sí, sí, yo creo que hoy es un día es un día muy importante para todas esas familias destrozadas y gente que está en los hospitales pues algunos al borde de la muerte y creo que hoy los españoles pues hemos estado a la altura de las circunstancias Rodrigo Rato, muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches Gracias, vamos a seguir el recorrido por la manifestación de Madrid yo no sé si ha avanzado tanto la cabecera como para llegar al punto final de la marcha ¿Cómo están las cosas por Colón? Pues aquí se avanza muy, muy lentamente acabamos de ver a un grupo de personas en procesión, con velas las tapan con la mano para que no se apaguen al bote, al bote terrorista, al que no bote u hoy hasta el cielo llora hace un rato hablabais de los niños en las manifestaciones en las movilizaciones nosotros hemos hablado con una niña de 8 años su primera manifestación, Chubasquera o Marillo del todo a 100 agarrada muy fuerte, muy fuerte de la mano de su padre le hemos preguntado ¿y tú por qué has venido? nos mira muy seria y dice hombre, pues para pedir que no que no nos mate, mujer lo dijo totalmente convencida como convencidos están todos los cientos de miles de personas que hay aquí en estos momentos bajo la lluvia ya hemos oído que decíais que había más de dos millones de personas en Madrid desde aquí, desde donde estamos nosotros a la altura del Museo de Cera lo único que podemos ver son miles de paraguas, gorros y capuchas que intentan avanzar pero que de verdad lo hacen muy, muy lentamente ya solo lo hemos contado con anterioridad pero saben ustedes cuál es el grito el eslogan que se ha lanzado al paso de la cabecera de la manifestación donde estaban todas las autoridades pues el que se estaba gritando antes en Cibeles se ve que la ciudadanía tampoco las tiene todas consigo la ciudadanía como nosotros está en la incertidumbre el grito que han coreado al paso de las autoridades ha sido ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vamos a ese punto intermedio de la manifestación de Madrid Plaza de Cibeles Ahora nos recogemos voces Carlos, vamos a reproducir esos mensajes de los que hablabas Patri, el nombre del bebé de siete meses fallecido en el hospital del niño Jesús lo hemos visto pintado en el color del luto en la frente de muchos jóvenes es el nombre que más ha llegado al corazón de los que aquí siguen manifestándose casi dos horas después otro mensaje cuatro palmas pintadas de blanco ¿Por qué? ¿Se preguntaban? ¿Por qué? ¿Quién? Después de la pregunta una sentencia sin cobardía unidos la unidad es fundamental ¿Habéis conseguido? Rezaba otra pancarta que 42.717.064 estemos más unidos que nunca Punto final de la marcha Plaza de la plaza de Atocha Iluminados todos los grandes edificios de Atocha la imagen es imponente el Ministerio de Agricultura los grandes hoteles toda esa luz baña los asistentes que aunque empiezan poco a poco a dispersarse no dejan ahora de repetir los lemas de la tarde aquí faltan 200 en ese vagón íbamos todos luz en Atocha lluvia por descontado y a mi lado Mari Carmen una vecina del municipio de Coslada trabajaban en el hospital Niño Jesús hasta hace pocos meses que la trasladaron ella cogía el tren o acababa su trayecto de tren en Atocha todos los días a esa misma hora dice que sospecha que alguno de sus compañeros de estación seguramente sufrieran las explosiones ¿no Mari Carmen? Pues sí porque son muchos años y conoces a la gente te subes y sabes que es la pues la misma persona y pienso que han muerto el nuevo destino de Carmen el que dice le ha salvado de sufrir los atentados es precisamente el centro de transfusiones de la comunidad donde estuvo ayer trabajando a destajo hasta tarde pero hoy no le han faltado ni mucho menos las fuerzas después de ver ayer tantísima solidaridad Carlos Mari Carmen te está escuchando Mari Carmen muy buenas noches buenas noches de manera que usted coge todos los días ese tren cogía para ir a su trabajo todos los días ese tren y siempre las mismas caras claro uno acaba conociendo a los compañeros de viaje aunque no los conozca de nada y claro a usted le impactó especialmente las noticias que fueron llegando ayer por la mañana sí pero no era consciente porque como trabajo en el centro de transfusión nos empezaron a pedir los hospitales urgentes sangre y entonces hasta que no llegué a mi casa por la noche no fui consciente de lo que había pasado estuvo usted trabajando durante todo el día sí 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 porque empezaron a llegar donantes empezaron a llegar sangre de toda España hubo mucha gente voluntaria mucha gente se ofreció a ello muchísimo fue exagerado pero todo el mundo o sea es que incluso para llevarnos comida para todo a los donantes que estaban esperando que esperaban cuatro horas cinco horas cinco horas esperando para donar sangre o sea fue impresionante y ha sido impresionante hoy también o sea que ha sido tremendo usted usted ha estado trabajando hoy sí 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 y hoy continuaba la gente llegando para ofrecer su sangre por si era necesaria sí 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 lo que pasa que se les está diciendo que por favor lo dejen para la semana que viene y para la siguiente porque hay enfermos que lo van a seguir necesitando no solo ayer o hoy claro eso es importante que el impulso no se agote en la en la emotividad de las primeras horas ¿no? sino que la semana que viene van a seguir ustedes necesitando claro claro bueno maricarmen pues cuente usted con nosotros para que renovemos ese llamamiento a los ciudadanos la semana que viene cuando ustedes necesiten sangre y ya no acudan tantos muchas gracias eso esperamos gracias maricarmen un abrazo gracias adiós y en la manifestación de barcelona después de esos indeseables sucesos de última hora ha retornado la calma ¿cómo están las cosas por allí Soledad Domínguez? pues en estos momentos sigue la manifestación que oficialmente ha acabado pues hace prácticamente una hora aunque la gente no tiene ganas de marcharse a casa cientos de personas siguen coreando gritos contra el terrorismo animando a la gente que pues ya cogía el camino para irse a casa con gritos de no nos mides y únete siguen también los gritos contra el terrorismo pero también los gritos contra la guerra y los gritos en contra del Partido Popular hay muchas pancartas que después de esos incidentes que como escuchábamos el vicepresidente del gobierno Rodrigo Rato el presidente del Partido Popular Josep Piqué han tenido que salir a la carrera por los laterales del paseo de Gracia mientras decenas de ciudadanos los increpaban con gritos de asesinos y ahora que o gritos también de esto nos pasa por un gobierno no facha en estos momentos la manifestación está mucho más tranquila en el momento que se han retirado las autoridades ha vuelto también podríamos decir la calma la normalidad el espíritu que hasta ese momento y que normalmente ha presidido siempre este tipo de concentraciones aunque siguen las pancartas con los reproches al gobierno de Aznar reproches del tipo esta no es la herencia que queremos estaba recordando un poco las palabras de Rodrigo Rato el ministro de economía yo confío y decía y los ciudadanos deben hacerlo en sus autoridades en el ministerio del interior bueno pues esa debe ser en principio una divisa ciudadana confiar en las autoridades y sobre todo en las del ministerio del interior como en las de sanidad ¿verdad? yo confío en los profesionales del ministerio del interior de manera ciega sí yo también tener la confianza plena en la política informativa es otra cosa yo siempre aparte que yo siempre he creído en el que el ministro del interior cuando se trata de temas estrictamente de terrorismo y más con víctimas actúan siempre con una profundísima convicción democrática necesariamente es decir es la persona que la ciudadanía ha puesto al frente el presidente del gobierno pero siempre a través de la representación del congreso al frente de la seguridad lo decía también lo decía también por una cosa no mezclemos a los responsables de la lucha con sus responsables con sus responsables políticos confío plenamente en los técnicos en los policías en los agentes de la guardia civil otra cosa es lo que el representante político traslade a la ciudadanía ahí a veces puede haber reticencias el problema el problema dejarme acabar porque no podía acabar antes el problema es cuando el conjunto de informaciones que tenemos procedentes de las fuerzas de seguridad no coincide con el conjunto de informaciones que nos transmite el ministro del interior y cuando toda una serie de datos que exigen explicación no son explicados o son explicados con medias verdades y a veces negándolas entonces pasas a tener una serie ciertamente de preocupación que en el caso que afecte al ministro interior es una preocupación especialmente grave pero a mí me parece perdón a mí me parece que el planteamiento de Rodrigo Rato y lo digo con todo respeto es un planteamiento tramposo claro que en principio hay que confiar en las autoridades y claro que en principio la lucha antiterrorista es lo que nos tiene que dar confianza eso está fuera de discusión pero que no me pegue a la pared teniéndome que creer cuando veo cosas que no me gustan y yo estoy viendo cosas que no me gustan en cualquier otra circunstancia en cualquier otro atentado hay más transparencia ¿cuántas personas cree el ministerio interior que intervinieron en el atentado de ayer? es imposible que no tengan más información porque evidentemente tuvieron que intervenir un mínimo de 9 o 10 personas ¿qué se sabe de la cinta del Corán? es decir nos está pidiendo un acto de fe nos está pidiendo un acto de que no va a haber una manipulación informativa cuando hay evidencias que empiezan a hacer sospechar gravemente de que la está habiendo en cualquier caso las lagunas en estos casos se llenan con información con datos nos vamos a ir de nuevo en busca de testimonios al principio de la manifestación de Madrid Plaza de Colón una chica llevaba en la frente escrito un nombre Carlota ¿quién es Carlota? le he preguntado pues es la tía de mi mejor amigo que ha muerto en el tren de Atocha dos horas después sigue llegando gente aquí a la Plaza de Colón y sigue gritando cosas como ETA y Al Qaeda es la misma mierda o no somos todos faltan 200 con nosotros está Dolores que está muy ni nada buenas tardes buenas noches ya Dolores buenas noches ¿por qué ha venido usted a la manifestación? porque hay que unirse a toda esta gente y sobre todo hay que manifestar de una vez por todas el rechazo al terrorismo esta lácar tan tremenda que tiene España durante tantos años esto ya es inadmisible hay que tomar medidas drásticas no sé si ha sido ETA o Al Qaeda a mí el caso es que hay gente muerta gente que puede quedar inválida que se les ha cegado la juventud y la vejez da igual porque los muertos no tienen edad ni color y ahí están y lo más terrible es que esto no debe de quedar ahí en balde olvidado dentro de poco tiempo esto tiene que tomarse medidas drásticas contra cualquier terrorismo venga del sino que venga porque hoy no hay sentido para esto hay una libertad y todo el mundo puede hablar y exponer sus ideas porque tenemos que llegar al pistoletazo a esta masacre de ayer hay que pensar en esa gente que está ahí en IFEMA con sus muertos que a lo mejor muchos todavía no han sido identificados 24 horas de dolor sin haber comido ni bebido ni nada esperando una sentencia que le diga si es su familia y está muerta usted dolores pedía más unidad entre los políticos yo pido más